Dicen que el amor entra por los ojos, por eso una emprendedora ha logrado engañar los sentidos con el realismo de sus jabones. Conozcamos a Vilma y su emprendimiento. Estos postres se ven deliciosos, pero ahí está el truco. Al verlos bien se descubre el secreto. Son jabones. Vilma tiene magia en sus manos y con ellas crea estas maravillas. Yo fui a un lugar a aprender a hacer jabones, lo básico, pero poco a poco me gustó cómo es este mundo de los jabones y empecé a hacer más creaciones diferentes a las que están en el mercado. Fíjese que la idea nació una vez que estábamos viendo con mi hijo unas galletas. Entonces pensamos obviamente que eran galletas, pero cuando vimos eran lo que eran jabones. Y con mi hijo hablamos, mira qué buena idea esos jabones. Hice yo mi molde de la galleta, que fue el primer jabón realista que realicé. Cuando inició con su emprendimiento, no tenía todos los moldes con los que ahora cuenta. Y con su esposo se las ingenió para elaborarlos de forma casera con silicón y maicena. ¿Conoce usted cuál es el proceso para elaborar jabones? Tenemos lo que es la base de jabón, ya sea en color blanco, que es la base opaca, o la base de glicerina transparente. Entonces corto lo que es el jabón, luego lo metemos al microondas en intervalos de tiempo y luego le sacamos ya en líquido lo que es el jabón y le aplicamos lo que es el colorante y lo que es el aroma. Luego de eso ya lo ubicamos en lo que es en un molde y ya esperamos a que seque y que salga el producto final. Su hermana fue también parte importante de este emprendimiento y le dio la patadita de la suerte que necesitaba. Durante la pandemia pues todo se empeoró, ¿verdad? Todo el trabajo tuvo que salirse. Entonces un día asábamos las dos juntas y nos entró eso de hacer jabones. Anteriormente ella hacía pero como naturales, como de cargamón activado, de romero y cosas así. Entonces nos entró así de ¿y qué tal si hacemos jabones? Como en ideas de cinco minutos. ¿Qué tal si hacemos jabones? Y a la gente le gustó. Entonces dimos, hagamos realistas y ahora hasta pan con pollo hace. Ella disfruta pasar horas en su taller y buscar la perfección en cada jabón. Sí, es bonito, es satisfactorio el hecho de que cuando logra a veces algún diseño y hasta que lo deja perfecto sale de aquí del taller y sale feliz, mira. Y hasta mis hijos celebran con ella cuando algo bonito. Y que ellos son los que prueban, digamos, algún postre o algo que sacan jabón. Ellos son los primeros que lo prueban. Vamos a lavarnos las manos, vamos. Nos demuestra que con esfuerzo y dedicación se pueden cumplir nuestros sueños. Con imágenes de José Escobar, Sofía Shin, Noticias Cuatro Visión.